Integrantes de la Legión 501, el grupo de fans de Star Wars más grande del mundo y que realizan obras altruistas y de responsabilidad social, asistieron ayer domingo al hospital Dr. Agustín Orán para donar sangre. El líder de la subdivisión regional de la Legión conocida como Mayan Squad, Gabriel Obi-Wan, invitó a la comunidad a unirse a las actividades por el mes del donador altruista de sangre. Una de las cosas que es más difícil que las personas hagan es donación de sangre, sobre todo por el miedo que tienen a donar. Y siempre se necesita, nunca sabes en qué momento vas a tener un accidente y necesitas que alguien te done su sangre. Recordó que el 27 próximo se realizará una campaña de donación masiva organizada por la asociación Dr. Sonrisa a favor de los niños de oncología del hospital Orán e invitó a la sociedad en general a unirse a la causa. La coordinadora de campaña de donación voluntaria de sangre, Sofía Brito Soberanis, reconoció la labor de las asociaciones en esta causa. Tenemos otras actividades, en esta ocasión tenemos con las asociaciones que estamos reunidos, tenemos un comité de diferentes asociaciones que están apoyándonos, que están haciendo este mismo trabajo para un fin, porque unimos fuerzas para multiplicar vidas. Recuerdo que el año pasado se recaudaron 1.200 unidades de sangre en el estado y este año se busca incrementarla. Con imágenes de José Luis Cámara e Información Anapod, Noticias Día a Día.